Más o menos como hace 10 años, yo estaba en mi cuarto, estaba escuchando música, cuando de repente escuché un ruido, y fui a ver qué era, y no había nada, no había nadie, mis papás y mis hermanos estaban dentro de su cuarto, entonces yo volví al mío, y al pronto de los segundos el ruido volvió, pero esta vez estaba dentro de mi cuarto, busqué con la mirada de dónde provenía el ruido, pero lo que vi fue un ratón, un ratón subiendo el marco de mi puerta, no sabía si llorar, si reír, o seguir gritando, lo que sí puedo decirles, es que el ratón, arriba es como haces. Hace dos semanas, una cliente me llamó para que le vendiera una solera de Aerosmith para el concierto, como no se ubicaba la dirección de mi tienda, me dijo que por favor nos veamos a las 2 de la tarde en el correo, yo a las 2 y media tenía otro compromiso, así que dije voy, le entrego, me paso mi siguiente actividad, la cosa es que llevo el correo y no veo a nadie con cara de querer comprarme una solera, así que iba a llamar y le digo, ¿dónde estás? ¿qué onda? y me dice, estoy de rojo, yo buscaba rojo, 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 y nada, no lo encontraba, entonces le digo, hagamos una cosa, ambas levantaremos las manos para podermos ubicar mejor, así lo hicimos y nada, no nos encontrábamos, ella me decía, de verdad estoy en el correo, al frente del obelisco, yo, ¿estás en el obelisco de la ciudad de La Paz? y ella me dice, sí, no te más, yo me quería morir, ya estaba tarde para mi siguiente actividad, no tenía tiempo para ir a la solera para el día siguiente, así que, ni modo, lo bueno es que más tarde logré meter la solera a otro cliente, y también se suspendió el concierto, así que mi cliente y yo no tuvimos un día tan triste. En el segundo día del campamento de los Scouts, con mis amigas estábamos muy cansadas porque un día anterior nos habíamos quedado hasta las 2 de la mañana despiertas con una tila y por nuestra mala suerte, ese día terminamos una caminata de 6 horas y una de mis amigas dijo, ¿qué tal si nos contratamos un taxi para que nos lleve? entonces nosotros sí, nosotros dijimos, ya, no sé, pero no teníamos dinero, así que nos juntamos con otro grupo de Scouts para que paguemos mi tarpita. Todo iba bien, llegamos, todo bien, pagamos al señor, pero cuando llegamos, nos dimos cuenta que había unos ingenios que se habían dado cuenta que estábamos viniendo en taxi, y así que nos castigaron. Y al final tuvimos que esperar una hora a que llegara el resto de los grupos porque habíamos sido los primeros. Cuando era pequeña, vivía con mi familia en San Gabo. Cuando cumplí 12 años, mi papá me enseñó a manejar. Un día, saliendo de mi patrimonio, mi papá me decía que manejaba el auto. Yo más emocionada, empecé a manejar el auto. Era la primera vez que mi padre me decía que estaba manejando muy rápido y empecé a bajar la velocidad. Ya por el kilómetro 10 de la carretera de San Gabo, vimos tres personas discutiendo, dos hombres y una mujer. A medida que me iba acercando, se podía escuchar lo que decían. Y cuando ya nos iba a pasar, el hombre más alto se lanza delante del auto. Frené de golpe. Me baile para ver qué es lo que había pasado. Faltaban 5 centímetros para la pieza de su cabeza. Entré en shock. Lo último que recuerdo es que mi padre me venía a la boca y él tuvo que manejar esta casa. Mi piel es un tanto delicada. Y un tiempo atrás, cuando fui a la Argentina por dos días, noté muy extraño mi pie derecho. Tenía una ampolla en la mitad de mi planta. No le hice caso porque si la hacía o la quitaba, no se caía el tiempo. Lo cual fue una mala idea, puesto que al primer ensayo la ampolla se rompió. Tuve que quitarla para que no se hiciera más grande. Al momento de desfilar la ampolla, me dolía, me molestaba, no me era posible caminar. Mi director, consciente de mi estado, se me acercó y me dijo, Sergio, entra y sácate la mierda. Yo sí lo hice. No recuerdo dolor, no recuerdo ardor, solo el cariño y los aplausos de la gente. Yo y mi familia viajamos mucho. Un día desde la Universidad Torotón. Cuando llegamos, en la casa de un dinosaurio grande, entonces estábamos muy emocionados. Al día siguiente, contratamos un guía, el cual nos dijo que nos iba a llevar a la tabla de un animal alante. Cuando nos llevó alguien, ahí todo era muy oscuro. Había caminos estrechos, partes con sogas, y el guía nos tenía que ayudar en algunas partes. Al final, llegamos a donde estaban los peces ciegos. Ahí todo era tranquilo, pacífico, harmonioso. Una experiencia que jamás fue yo. Hace dos meses, tenía un examen de educación física. Pero como aún era mi turno, yo me fui acostado de la cancha, observando lo que hacían los niños de secundaria. Cuando me veo a uno de los chicos, se columpió a ver un árbol y se la vio. Tuvo un grave fuerte en la cabeza, un grave golpe en la cabeza, y convulsionó. Yo y mi compañera nos pusimos muy tristes, incluso lloramos. Pero pasaron minutos, y un profesor vino, y nos dijo que iba a estar mejor que la ambulancia que había llegado. Y también, a los días, pasaron los días, y el niño ya había vuelto al colegio, y nos pusimos más felices aún. Estoy en el equipo de jugos de mi colegio, así que la profesora nos hizo partido contra otro colegio. Yo le dije que fue a ir a visitar a mi gasto a la clínica, y que le hice 100 días. Así lo hice. Fui a visitar a mi gasto a la clínica, y me olvidé llevar los testes para mi amigo. Él se enojó mucho conmigo, y lamentablemente no me lo ocurrió. Un día, mis amigas y yo fuimos castigadas haciendo galletas en el internado. Allí al terminar de hacer las galletas, a una de mis amigas se le ocultó de ir al baño. Para su sorpresa, se encontró con la hermana, sentada en el secreto. Asustada, se asó a la puerta de un huevo y vino donde nosotras, gritando de hermana a la hermana. Y comenzamos a asustarnos, y la hermana vino por su detrás, y comenzó a acosatearnos por toda la cocina, gritando de ese similio. Y no sabíamos qué hacer hasta que llegamos a la puerta del sotaro. La hermana nos metió, la sotana nos dijo que limpiamos las canastas. Al limpiar las canastas, sacamos las bolsas, y comenzaron a salir a turno. Estaba asustada, porque yo tenía bastante miedo a los millones de estén vivos o muertos. Mientras la hermana andaba gritando, ¡Mantales, matales! Esto vamos a empezar, y no sabíamos qué hacer. Y hasta el día fue el peor día de mi vida y el peor gestor que tuve. Hace unos años, unos amigos me preguntaron qué quería para mí los preaños. Yo les dije, ¡Sorprésame! Y ellos insistieron, insistieron. Así que, finalmente les dije que quería un perro. La semana siguiente, nos encontramos en un par. Me acerqué, me acerqué, a mí me caja pequeña, de Ricardo un labio, y era un perro. Un perro chiquito, de un mes. Como en ese momento, se fue un chantaje sentimental. Corría hacia la librería, para comprarme un libro. Un libro que decía, ¿Cómo administrar a su perro en casa? Así que, me puse a leer, en el capítulo 1, a ver, decía, ¿Cómo hacer que su perro no orine? Que era el capítulo que me interesaba, que interesaba a mi mamá. Y había un método que decía, que teníamos que enrollar, el papel periódico, y darle, darle por ir a ir a darle. Así que hice, hice, hizo lo mismo. Le di al perro, y me dio pena, porque finalmente, tuve que mirar a mi hermana, en una experiencia, diferente.